Un día de esto queremos que usted vaya a comer un almuerzo con Santiago Zúñiga ¿Qué le parece una sopa de jaiva? Dicen que Santiago Zúñiga está topado, ahora lo capturaron Mentira hombre, ¿le gustaría a usted ir a comer una sopa de jaiva con Santiago Zúñiga? No hay problema, yo voy donde sea Sí, bueno, estamos, es un hecho entonces Yo voy donde sea Mándele salud a toda la raza que lo siga usted en el canal de ayudas sociales Bueno Entonces hermano bacano Y usted hermano Giovanni Giovanni Hermano Giovanni Nunca se dejen creer de lo que dice la gente Porque si ustedes se dejan creer de lo que la gente dice Están fundidos Están fundidos Vamos al lugar de los hechos Ustedes están conmigo y yo estoy con ustedes Así es, solo les recomiendo La cipote está con ustedes y ustedes están con ella Cuide bien a Celino y a María Bueno, pero no se dejen meter, como dijo aquel, no se dejen meter paja Sí, así va a ser Porque ustedes se dejan, mire que, mire que el hermano Blas aquí, que el hermano Blas allá Y si ustedes dejan creer de la bolsa, ya jodieron Tienes razón, María y te gusta bailar Yo antes era que bailaba, pero ¿Qué música te gusta bailar? Ya me hizo la punta Ya me hizo la punta Ah, ¿te gusta la punta? Bueno Ya me gusta que yo me abrío, pero música es toda lenta ¿Y qué tal un día tenemos una punta y por qué bailes? Pues la bailo Pero la baila es con Celino, mira Tráigase una punta Con Celino Con unas cinco puntas de moreno Pero que vaya El gato necesita vitamina ¿Crees que el gato necesita vitamina, María? Estará desganado ese gato Puede ser Mira, le todo ha hecho miel María, pero casi no comiste, María No se dejen creer de la gente Que la gente dice aquí, que la gente dice allá, no Casi no comiste mucho ¿Cuál es la paja de esta gente? ¿Qué dicen que esta hipota es mala? María se defiende, María ¡Pura paja! ¿Ustedes creen que si esta hipota es mala Ella no lo hubiera agarrado más siete a ustedes? Ya lo hubiera jodido Me lo hubiera sacado despijado de aquí Esta hipota no es mala, hombre Sí, ella viene comida Sí, ahí va a la gente a ver No, ella es más mala Ellos vienen aquí, ¿ves? Sí Ellos vienen aquí Ellos no nos molestan Así es, María Seguiremos en contacto, ¿viste? Sí, está bien Aquí se maneja a Luisa Que buen baile se echó María hoy Sí, mire Buen baile Don Blas, nos vamos a mirar pronto Lágrima Que déjale rubí El río de las lágrimas Atrás de esa Ale rubí Le recuerdo Le doy para atrás Toma la luz Toma la luz